Muy buenos días, pues hoy 10 de mayo, día las madres y los panteones, los panteones de Mazatlán, pues están prácticamente a reventar, aunque digan otras personas que no, después de día de muertos, que es la fiesta grande para festejar a los santos difuntos, hoy 10 de mayo, mucha gente, muchas familias, vienen a visitar a la madre, como lo dice aquí, este anuncio de renacimiento para nacer a la vida eterna, las invita a la celebración de misa del día de las madres, hoy a las 4 de la tarde, en efecto estamos aquí, por qué no decirlo, en un panteón privado, renacimiento, y también en los panteones públicos están viendo esta, esta, entre comillas, fiesta de venir a ver a la madre que se adelantó, estamos viendo pues familias completas, y digo fiesta en el buen sentido de venir a ver, pues a no sé, a veces quizás a platicar con el pensamiento, valga, valga usted la expresión, recordar a la madre, cómo fue, cómo era, pues todas las madres son el ser más maravilloso en la tierra, porque de ellas, de ellas todos, todos salimos, nacimos, y bueno, hoy como están ustedes viendo, se les venera de esta manera, pues, con flores naturales, artificiales, con una rosa, con muchas flores, con distintos tipos, bueno, ahí vemos, por ejemplo, aquí estas humildes familias, ahí cortando el pasto, arreglando la tumba, el lugar donde está el ser sagrado, que ya se nos adelantó, en este, en este mundo, y ahí vemos pues con qué emoción, con qué cariño, están ahí, pues, muy bien, bueno, estamos viendo aquí una mamá, que está trabajando en el Día de las Madres, como muchas mamás, que por asuntos, pues de trabajo, de trabajo, tienen que elaborar, como hoy en nuestro, nuestro trabajo, en Sinaloa en línea, me parece que a las dos únicas madres que tenemos, aunque, que tenemos ahí, aunque hay más mujeres, pues les van a dar, por lo menos, la mitad, la mitad de este día, y probablemente nos dicen que a las dos de la tarde, en nuestro caso, Sinaloa en línea, las mamás, las mamás, se irán, probablemente, alguna comida ahí, con sus respectivos esposos, pero a ver, señora, usted que es madre, está trabajando aquí, yo pensé que era aquí su señora mamá, la que estaba aquí, eh, sepultada, podemos platicar con usted y trabajando, está trabajando usted, ¿cómo se llama señora? Carely. Carely. Ajá. ¿Qué está haciendo aquí? Aquí, limpiando las tumbas. Limpiando las tumbas. Ay, 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 ay. Trabajando. Es cuando más chamba tiene hoy. Sí, hombre, ahora, y en el día de nosotros trabajando. En el día de las mares trabajando. Sí. A ver, a ver, aquí tenemos un chiquitín, un chiquitín muy, muy parlachín, a ver si es cierto, mueve por acá, por atrás, a ver, a ver si es cierto este, este chiquitín ahí, que anda de hablador, a ver, a ver, ¿qué le vas a pedirle a tu mamá? Ya, Sarah, a ver, ¿qué le decía a su hijo? ¿Es su hijo? Sí ¿Qué le decía a su hijo? ¿Qué me decía? Que a mí me entrevistara Ah, que me entrevistara usted Por acá a ti te voy a entrevistar ¿Qué le regalaste a tu mami? A ver, un dulce, un abrazo Yo le regalo un pastel de la Panamá ¿Un pastel de la Panamá? Sí ¿A ella? ¿Es tu mamá ella? Sí ¿Y un besito? Sí A ver, ¿cómo le das un beso a tu madre tú? Dale un beso a tu madre o te da vergüenza Le da vergüenza A ver, dale un abrazo de menos, ¿no? Le aguanto ¿Eh? A ver, tú dale un beso, un abrazo a tu madre A ver, ¿es tu madre? No, pero ahí no, mamá ¿Ah, no es tu madre? Es de ella Muy bien Ahí anda escondiéndose la mamá Bueno, aquí mamás trabajando en el Día de las Madres ¿Usted, señora, vino aquí a...? A ver a mi familia que tengo allí, mire A ver, a su señora mamá A mamá y sobrino y hermanas tengo allí ya A sobrinos y hermanas Sí, sí, ahí tengo todo Ya estamos todos Oiga, pues es una bonita A pesar, pues, de que ya no están Es una bonita fiesta, por así decirlo Pues el venir aquí Recordar al ser querido Eh, supongo yo que no solamente El Día de las Madres viene Supongo yo que viene de vez en cuando Todos los domingos en vez Ah, todos los domingos viene Y todos los domingos vengo ¿Y qué les trae? Flores 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 y a limpiarles para que no estén sucios Para que no estén sucios Es un bonito detalle Sí, gracias a Dios que sí Oiga, ¿y el Día de Muertos no les trae algo así como, por ejemplo, lo que más le gustaba al ser querido a su señora mamá? Pues eso sí, no, nunca lo he hecho, ¿no? No acostumbra eso No, nomás vengo y aquí me estoy Ahorita estoy desde las 10 de la mañana aquí ¿Usted no le trae el mareache a su señora mamá? Ay, ojalá tuviera con qué Muy bien, pues gracias Aquí platicando con unas mamás Que vienen a ver a sus mamás Que ya se adelantaron en el camino Pues es un día Aunque estamos en un panteón Pues para mí es un día bonito, agradable Pues ver tantas familias que vienen a recordar al ser querido, al ser amado Porque madres, madres, solamente Hay una, nomás una Y no volvemos a reponerla jamás Ya escucharon ustedes a esta señora madre También mamá, no sé de cuántos ahora sí Con todo respeto, ¿de cuántos? No, nomás tuve dos ¿Y nietos? Uy, tengo como unos 12 12, muy bien Gracias señora, que la pase bien aquí Acompañando ¿Qué pasó? Ahí anda corriendo ¿Qué pasó? No te escondas Muy bien, ahí se han de escondido chiquitín ahí Vamos a corretearlo por todo el cementerio aquí Señora, ¿a quién viene usted a ver aquí? Me imagino, a su señora madre A mi madre ¿Qué le trajo? ¿Flores? ¿Flores? Pues ¿Qué le puede regalar a un muerto? Flores Y rezarle Y mucho cariño ¿Cómo recuerda usted a su señora madre? ¿Qué es lo que más le gustaba a su señora madre? Porque yo recuerdo pues muchas cosas muy bonitas, muy hermosas Sobre todo Recuerdo muy bien Cómo estiraba mi mamá el gasto Y aunque viéramos que le daba muy poquito a mi padre Porque pues éramos humildes Somos humildes Yo recuerdo que preparaba Unas sopas de pasta Porque a veces no había Para el guisado Y me parecían riquísimas Y toda me la comía Así es Todas esas comidas que hace la madre Son sabrosísimas Y pues A mí me gustaba mucho todo lo que hacía mi madre No le puedo decir que especialmente Porque todo, todo Lo hacía muy sabroso Y con mucho amor ¿Para usted qué fue el momento más hermoso Que hizo por usted su señora madre? Claro El haberlo tenido El haberlo parido Como se dice Como una gente Haberle dado vida Pero qué otro momento Claro, ese momento no lo recuerda usted Porque Era un Un niño Así es Pues tuve muchos Muchos recuerdos buenos Y muy bonitos De parte de mi madre Y pues Cada vez que la recuerdo Se me hace un nudo en la garganta Yo creo que a todos Se nos hace un nudo en la garganta Mi querido señor Porque yo también recuerdo a mi madre Tantas cosas Tantos consejos Y muchos de mis hermanos Alguna vez le hicimos casos Otra vez No le hicimos caso Y algunos tirábamos para un lado Y otros tirábamos para otro Y luego nos decía a mi madre Ya ves Cabrón Te lo dije Nunca le digo así a su madre Ya ves cabrón Te lo dije No mi madre Mi madre vivió conmigo Antes de casarme Y después de casado Hasta que murió Y pues Son recuerdos que no se olvidan Y pues Estoy agradecido Porque me dio la vida Y me mandó Hasta Hasta que me casé Muy bien Pues muchas felicidades ¿Cuál es su nombre mi señor? Mi nombre es Jesús Valdés Cruz Gracias don Jesús Que tenga un bonito día Aquí En compañía de sus seres queridos Aquí Aunque esté en un panteón Igualmente Que Dios los bendiga Gracias Gracias Pues aquí están viendo ustedes En estas imágenes De mi compañero y amigo Brian Toledo Chavarín Quien también Bueno Él sí Él sí Con todo respeto Él sí Todavía tiene madre En el buen sentido de la palabra De igual manera Pues uno a los abuelos También lo ve como La vimos como una madre Porque pues No faltaban los días Que tu abuelita Hacía ese papel de mamá Cuando te dejaban Don Pepe Oye Brian Yo recuerdo que mi madre Lo primero que hacía En el 10 de mayo Pues saludarla Darle un abrazo Si no tenía nada Que ofrecerle Tú ¿Qué le diste? Oh ya viste a tu madre ¿Vives con ella? No lo sé A ver Platícan Yo vivo con ella Me levanté Y la verdad es que No me acordaba Porque yo vivo Todos los días Como si fueran iguales Y hace poco Fue su cumpleaños Así que No, no, no leí No, no estaba Estaba tomodorro Cuando uno se levanta Ando tomodorro Entonces No, no me acordé Ya después Cuando arrancó el carro Me acordé Que era día de las madres Me acerqué Y le di un abrazo Y le dije pues Feliz día mamá Y gracias por Oye, ¿no le diste Un billete de a mil Algo así? Eso viene después Ahorita no hay lana Muy bien, muy bien Pues vamos a Platicar con esta familia Pues para ver Cómo recuerdan ustedes A sus señoras madres ¿Quién quiere Comentarnos algo De venir aquí Que no solamente es El día de muertos Sino también El día de madres ¿Cómo recuerda usted Señora A su señora madre? Pues con mucha alegría Porque ella era muy alegre Y con mucha emoción Porque las Creo que está en el cielo Y pues con todo el amor Esperando a que siempre esté En gracia de Dios ¿Y por qué no la trajo La banda El Recodo? Si era tan alegre Porque la banda El Recodo Cuesta mucho Y no hay billetes ¿Y usted cómo recuerda A su señora madre, señora? Yo muy bien Gracias a Dios Porque mi mamita vive Estamos aquí Celebrando la vida De mi suegra Que acaba de fallecer Tenemos una semana Justamente Entonces estamos Celebrando su vida Con gusto Oiga Y a su señora madre ¿Qué le dio en la mañana? Ya la vio La felicitó Le dio un beso Una mileta Ya de perdida Bueno Mi mamita está en Guadalajara Sí Entonces ya le mandé Su beso Su abrazo Ya estamos Sí, claro que sí ¿Qué le dijo a Bel? Pues que la amo Con todas mis ganas Con todas mis fuerzas Porque es lo máximo Que Dios me ha podido dar Y seguramente Se echó a llorar Allá su madre Sí Mi mamita es muy linda Gracias a Dios Todavía ¿Usted señora Cómo recuerda A su señora madre? Ay, de la manera Más feliz Muy feliz Y doy gracias a Dios Que me dio La grandísima oportunidad De entregársela al Señor Cosa que Este No a cualquier persona Le sucede Aparte que le dio A su chanclazo Cuando estaba chiquita ¿Qué más recuerda A su señora madre? Lo más bonito A ver No lo feo Lo bonito No, no Lo hermoso De que sé que Me quiso Fui una de sus preferidas Eso sí le digo Mira, qué presumida ¿Ve usted? No, pues Yo creo que sí También soy una de sus consentidas Ahora resulta que Todas, ¿verdad? No, no Pero la verdad Pues mire Aquí está mi madre ¿Cuánto tiene que murió Este? Ocho días Y estoy feliz Estoy feliz Este acompañándola Y mi conciencia tranquila Porque le di Lo que pudo Lo que pude O lo mejor Más bien Y lo que más Entonces yo estoy feliz Por eso digo Por eso digo que Con mi abuela Con mi abuela Con tu abuela Oye, ¿y qué le diste en la mañana A tu señora mamá? Un abrazo y un beso Un abrazo y un beso ¿Y quién es tu abuela de aquí? Nadie ¿Tú tienes tías? Todas Todas son tus tías Todas son tus tías La verdad Es tu prima Haberle dado vida seguramente fue, pero claro, ese momento no lo recuerdo usted. El momento más hermoso que le haya parecido a su señora madre. Todos los momentos, sí, la tengo aquí enfrente. Todos los momentos, exactamente, todos los momentos que vivo con mi madre son hermosos. Todos los días. Todos los días. ¿Y nunca le doy sus chanclazos? No, me quiere mucho y soy su consentida, porque soy la única mujer. Ah, la única, muy bien. ¿No hay hijos varones? Sí, pero no, esos no los quiere tanto. Yo soy la buena aquí. A ver, a ver, dígame señora. Y a ver, dice su hija que a sus hijos no los quiere. ¿Cómo está eso? No, de ninguna manera. Para mí mis hijos es lo más importante, porque ellos son el motor para vivir. Y pues son unos hijos muy, muy buenos hijos. Muy agradecida yo con la vida, porque me han dado lo mejor de ellos. Y no tengo palabras para hablar de mis hijos. Mis hijos es lo máximo. Oye, ¿cuántos nietos? Mamá afortunada, tengo dos nietos adorables, Luis Antonio y José Miguel. ¿Qué más puedo decir de la vida? Agradecida con Dios, porque me tocó una familia bastante querendona, amorosa. Los amo a todos. Oye, ¿y qué le dan en el Día de las Madres? ¿A quién entre nosotros? Que no se sepa. Pues, la verdad que hoy no he recibido así monetariamente o algo material como otros años, que la verdad no tengo palabras. Les digo que ellos me dan lo mejor de ellos y me compran lo que yo quiero dentro de sus posibilidades. Pero, qué mejor que verlos contentos, verlos que están bien, que tienen salud y que se encuentran bien donde quiera que estén. Ellos están lejos ahorita de mí, pero los amo y mis bendiciones y mis oraciones son para ellos y para toda la familia. Y para el mundo entero, porque hay que orar por el mundo entero también. Oye, pues, qué bonitas, qué bonitas palabras, de veras, ya la hija ya se emocionó. A ver, ¿quiere decir algo más? ¿Usted ya es mamá? ¿Todavía no es mamá? Pero es mamacita, ¿verdad? Muy bien. ¡Vámonos! ¿Algo más que usted quisiera agregar, señora? ¿Cómo decir? No, es que le iba a decir, no es que le iba a decir, y buscan novio. A ver, en el Día de las Madres, una jovencita aquí, que se llama, ¿cómo se llama? Arlene González. Arlene, busca ser madre, ¿quién se avienta, a ver? ¡Ay, no! Maestra de preescolar. Además, maestra con preescolar, significa que hay dinero ahí. ¡Ay, no! Pobre Zora, por favor, pobre Zora. Ocupo quien le mantenga. Pues gracias, gracias, en el Día de las Madres, estamos aquí en el Panteón, pero también un poco de fiesta, porque, bueno, recordar a la madre siempre es motivo de alegría, de gusto, de fiesta. ¡Qué bonita familia! Gracias, ¿familia qué? Pantoja González, González Galindo, González Lizárraga, González García. Muy bien. Y pues González. Y pues González. Y yo soy Pardo González. ¡Ah, buena vez! Uy, muy bien, gracias, chiquitica, gracias, felicidades, gracias. Señora, usted, ¿cómo recuerda a su señora mamá? Toda una gran señora. Muy alegre, muy buena madre. Excelente, mamá, para todas, somos seis mujeres. ¿Y usted, como madre, cómo es? Adoro a mis hijos. ¿Ah, sí? ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? ¿Que adora? Sí. ¿No te da tus chanclazos tu madre? A veces. ¡Ay, a ver! A ver, ¿qué le abraza a tu mami? Un abrazo y un beso. Vamos, a ver, dale otro abrazo y un beso, pero tronadito, que se escuche. ¡Ay, qué bonita! ¿Cómo se llama tu mamá? Lupita. ¿Y tú, cómo te llamas? Jimena. ¡Ah, Jimena! Qué bueno que no te pusieron Lupita. Aunque las Lupitas es un bonito nombre. Jimena Guadalupe. ¡Ah, se llama Jimena Guadalupe! Felicidades, señora. Muchas gracias. Felicidades, chiquitina. Gracias. Nada. Muy bien. Gracias, gracias. Pues aquí estamos, este, pues, platicando con las mamás, como ustedes están viendo, un reportaje muy, aunque es día, bueno, aunque estamos en un panteón, es un día bonito, es un día hermoso, por estos gestos, pues, de recordar a la mamá, tan bonitos, tan hermosos, como todos, quien no tiene muchísimos recuerdos de su señora madre, pues, desde el momento mismo en que lo parieron a uno, pues, ya fue, yo recuerdo de chiquitín. Cuando te levantabas. Te levantabas. Ya son las cinco, y ya son las ocho. ¡Ándale! ¡Vete al desayuno, para que te vayas a la escuela, cabrón! Me decía, eh, mi mamá era un poco mal hablada, pero siempre con una, un corazón, pues, enorme, gigantesco, decíamos a veces, en plan de broma, que mi madre tenía un corazón tan grande que parecía condominios, edificios de condominios, que habían todos, todos los hijos de mi madre. Fíjate, Brian, que fuimos en su momento hasta dieciséis. ¿El chanclazo no puede faltar, don profe? No, claro, cuando hacíamos travesos. ¿El chanclazo? Espérate, no nos agarraba con lo que estuviera en la mano mi madre, pero un garrote, una piedra. ¿Le tocó el cable? Pues que también era muy travieso. A mí el cable no me tocó, porque les echo el DIF. Sí, 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 ya se usaba lo de él, te voy a echar el DIF. Te voy a echar al DIF, a los derechos humanos y todo eso, muy bien. Pues aquí estamos en este reportaje, yo digo bonito, porque bueno, estamos recordando a las mamás en este su día, 10 de mayo, desde Mazatlán, Sinaloa, estamos en el Panteón Renacimiento, un panteón particular. Y bueno, los públicos, nos hubiéramos ido, Brian, porque allá luego, allá se permite la música, los chirrines, la banda, aquí no hay banda por asunto de reglas, por asunto de norma, aquí en este. Pero vamos a platicar con esta señora para ver cómo recuerdan a sus señoras madres. A ver, señora, ¿cómo recuerda usted a su señora madre? Ay, pues con mucho cariño y los recuerdos que nos dejó como hija y madre. ¿Cuál fue lo más hermoso, por lo que recuerda usted a su señora madre? Pues que le diré, pues todo. ¿Qué es todo? El cariño que nos dio, la vida, sobre todo. ¿No se la chancleaba de vez en cuando? Sí, sí nos chancleaba. ¿Por qué ahí la quería también? Ah, así es, es el ejemplo, es una cadenita que llevamos para los hijos. ¿Cómo le decíamos la sultana, verdad? Le decíamos la sultana porque fue dura. ¿A quién? A mi mamá. ¿Fue dura? Es su hermana. Es su hermana. Fue dura, oiga. Dura, dura fue. Pero nos sirvió. Pero nos sirvió. Ser una buena madre como fue ella. Ajá. Eh, así es. ¿Y ustedes repiten los mismos chanclazos? Lo mismo, si están grandes mis hijos, a mí me obedecen. Me obedecen. ¿Usted? Igual. No, me los bailo. Ah, ¿a poco no? Ya es tan grande. Pero yo soy su madre, a mí me tienen que hacer caso, ¿verdad? Muy bien, señora. Gracias, felicidades. Adiós, mi hijita. Adiós. Un saludo, ¿para quién? ¿Quién es tu mamá de todas? No, ¿verdad? Esa. A ver, dale un besote a aquella mamá que es tuya, a ver. Un besito para Carmen. ¿Un besito para quién? Carmen. Carmen. ¿Quién es Carmen? A ver, dale un besito. Aquí lo vamos a ver el besito, allá. No, allá, allá, dale un beso a tu mami, allá en el cachete. Que se oiga hasta acá, tronadito, dale un beso allá. Eso. Muy bien, felicidades, señora. Gracias. Pues estamos transmitiendo en vivo. Vamos a entrevistar las últimas dos mujeres para ver cómo recuerdan a su señora mamá en este día 10 de mayo, aquí viernes, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Señora, ¿cómo recuerda usted a su señora madre? Aparte que la chancleaba seguramente. Cuando se portaba mal, claro. Sí, cómo no, sí. ¿Qué es lo más bonito que usted recuerda, señora madre? Las comidas. Las comidas. Ajá. Los tamales. Uy. El champurrado. Uy. Sí. Ya tenemos hambre, señora. Ya vea, sí. Ya son como las 12 ahorita. Sí, muchos recuerdos muy hermosos de mi madre. Oiga, ¿y a usted cómo le recuerdan sus hijos? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué le regalan cuando...? Ah, sí, se mortifican, que dónde me van a llevar, que qué quiero. ¿Y a dónde la van a llevar ahora? A comer. Sí, se puede saber a dónde. Vamos a ir a la vaca, ¿cómo se llama allá? La vaca Lupe, ¿verdad? Hasta allá. Entonces, ¿hay billeto allá? Pues, a ver. ¿Son hermanas? Sí. Ah, muy bien. ¿Y a usted cómo recuerda a su señora madre? Pues, con mucho cariño. Igual. Este... Es algo... Que no se le olvida a uno, pues, su madre. No, parece que parece. ¿La van a llevar allá, la vaca loca? No, a mí me van a llevar a otro lugar a comer. ¿A dónde eres? No sé. Sorpresa. Sí, sorpresa. Muy bien, pues, ¿qué mensaje les pueden mandar a ustedes a las demás madres que aún viven? Y las que, bueno... Sobre todo las que viven. Pues, muchas felicidades a todas las madrecitas. Bendiciones. Bendiciones. Ajá. ¿No se arrepiente de ser madre? No. Es una bendición. Que cuando paren, rellen como... Ajá, sí. Me decía una amiga, vas a parir como las indias. Los hijos no te agradecen. El marido, dicen, y los hijos. Así me decía. Pero no, una bendición. Y si sus hijos se han portado bien con usted. Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Todos? Todos. Aquí está la madre. Mucha madre. Y mucha madre. Mucha madre. Sí, adelante. Muchísimas gracias. Buen día. Buenas tardes. Brian. ¿Qué más, Brian? ¿Seguimos o le paramos ya con este pequeño reportaje? Bueno, ¿quién no recuerda a su madre con lo mejor, lo mejor en esta vida? Y lo mejor en este mundo, pues, haber nacido, salido de ellas. Pues, yo creo que es una gran bendición, como lo han dicho ya en reiterados momentos, en este, en el transcurso de este reportaje, las señoras madres. Mira, ahí pusieron un letreo grandote. Ahí con la mamá, seguramente, y el papá. Muy bien. Brian, un mensaje para quién tú, a tu señora madre, a quién. Pues, a mi mamá. O a las mamacitas. Le quiero mucho a ver qué, a ver qué deja el día de hoy para ver si podemos darle un regalito por ahí. ¿A dónde la vas a llevar? Vamos a llevarla a comer a donde ella quiera. Es que hace poquito la llevamos a las garzas, además, si me está viendo, me hizo gastar un chorro, le di una vuelta, pero hoy me voy a poner bello. ¿Ah, sí? ¿Me aprieto una lana? Sí, cómo no. Ya está. Muy bien. Pues, felicidades, Brian, para todas las madrecitas de Mazatlán, Sinaloa, de México, Sinaloa, y, ¿por qué no? Del mundo. Así es, don Pepe. Pero muchas felicidades a todas las mamás que nos estuvieron viendo en esta transmisión en vivo. No olviden seguirnos en la plataforma de Instagram y también en Facebook, en la fanpage. Muchas gracias. Esto es Sinaloa en línea y estamos en tiempo real.